Bien, vamos a continuar. En la clase pasada comenzamos a hacer un ejercicio que corresponde al tema que estamos viendo de serialización y persistencia de objetos. Brevemente estamos viendo en serialización cómo se genera a partir de un objeto que está representado en memoria, un objeto o una colección de objetos, se puede generar una secuencia de bytes, una representación de bytes, para que ésta se envíe hacia algún punto, algún destino. Ese destino ya vimos que puede ser un archivo, que puede ser otra computadora con un programa, puede ser almacenarse de alguna forma para que después sea utilizado. Entonces, en la serialización nosotros estamos viendo cómo se almacena el estado de un objeto. Ya vimos también el modificador Transient, que específicamente nos ayuda a impedir que algunos de los atributos que tenemos declarados dentro de una clase, pues sean serializados, ¿ok? Entonces, bien, la clase pasada nosotros comenzamos este ejemplo, que es básicamente la serialización de objetos de la clase empleado. Y vimos, pues creamos esta clase utilizando la interfaz serializable, que es lo que nosotros necesitamos para trabajar con la serialización, para poder hacer que este objeto, que objetos de esta clase sean serializados, y pues se hace esta implementación. Y, bien, vamos a continuar con este ejemplo. Vimos ya cómo se hace la serialización de empleados en un programa, la de serialización también, a partir de un archivo. Y luego hicimos unas modificaciones para que sea más práctico utilizar los métodos de serialización y de serialización. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si yo quiero serializar una jerarquía de clases. O sea, ¿qué pasa cuando estoy manejando clases, clases heredadas, y que además creo yo una colección de objetos de diferentes tipos? ¿Cómo los voy a serializar? Y luego, ¿cómo los voy a recuperar? ¿Cómo voy a tratar con esas estructuras para poder manejar, pues, diferentes objetos derivados, ¿no?, de una jerarquía de clases? Vamos a recordar que siempre nosotros estamos partiendo de objetos, ¿ok? La clase pasada también recordamos que un objeto solo, pues, se puede serializar, pero que un arreglo de objetos, el arreglo por sí solo, también es considerado un objeto. Por lo tanto, un arreglo de objetos se puede generar su representación en un flujo de bytes y ser almacenado. Vean, el almacenamiento de la serialización, nosotros ya lo tenemos en posibilidad de tenerlo en memoria, en posibilidad de enviarlo a un archivo o inclusive almacenarlo en una base de datos. Y en la contraparte, todo este es el proceso de serialización, y la contraparte significa que a partir del archivo o del almacén o de la memoria donde yo serialicé, yo pueda recuperar la representación, tener el flujo de bytes y volver a obtener, pues, la definición del objeto. Entonces, vamos a ver este mismo proceso con una colección de objetos que van a estar pertenecientes a una jerarquía de clases, para que podamos ver exactamente qué es lo que pasa cuando tengo diferentes tipos, ¿sí? Bien, aquí está la jerarquía que nosotros vamos a manejar. Ya tenemos la clase empleado, ¿sí? Los atributos que nosotros tenemos son un poquito diferentes, pero vamos a usar los que ya tenemos. Pero vamos a crear tres clases derivadas, ¿sí? Una es la clase intendente, que va a tener un atributo especial, que es la asignación. Otra, que va a ser la clase gerente, que va a tener el atributo especial, departamento. Y la otra es una clase secretaria. La secretaria va a tener como atributo especial una oficina, pero también la secretaria va a tener un método para poder saber quién es su jefe, ¿no? Y aquí ustedes van a ver la aparición de una asociación. La secretaria tiene un jefe. Cuando nosotros pongamos algún método que me indique ver quién es el jefe de la secretaria, entonces se va a establecer una asociación o dependencia, ¿ok? Bien, vamos a ver cada uno de estos. Para empezar, nosotros vamos a hacer una clase gerente y vamos a trabajar con herencia tradicional, ¿no? Como ya la conocemos. En la clase gerente, que va a heredar de la clase empleado, nosotros vamos a agregar el departamento, que se refiere al departamento donde este gerente, pues es el gerente. Entonces, lo demás es el método constructor y, por supuesto, getters y setters sobre el atributo especial que le vamos a poner a esta clase. También tenemos la clase secretaria, que también heredar empleado. Aquí este hasta está dotado de una semántica correcta, porque estamos diciendo, por ejemplo, que el gerente es un empleado, que la secretaria es un empleado, ¿sí? Y el intendente también es un empleado. Ahora, la secretaria, como atributos especiales, tiene, pues, la oficina, un identificador de la oficina en la que ella está asignada. ¿Y quién es su jefe? ¿Sí? Por supuesto, para que podamos definir un atributo gerente, pues, la clase gerente debe de existir previamente. ¿Ok? Y por otra parte, tenemos al intendente. El intendente, pues, tiene normalmente alguna asignación. Aquí lo estamos manejando de una forma muy general, pero la asignación es las tareas o el área que le toca cubrir, ¿sí? Entonces, estas son las tres clases derivadas que vamos a hacer. Y finalmente vamos a hacer una aplicación principal. En esta aplicación principal, nosotros vamos a generar varios empleados. Sí, aquí en estos, este ya va a ser una colección de elementos. Es un arreglo de cinco empleados. Y vean, vamos a tener un gerente, dos secretarias y dos intendentes. ¿Ok? En seguida vamos a serializar y luego vamos a deserializar. La idea es ver qué pasa cuando yo serializo un arreglo de objetos diferentes y luego cómo los deserializo y luego qué va a pasar para que yo los vea correctamente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo y ya, bueno, van a tener ustedes una tarea. Entonces aquí, déjenme, regreso al ejemplo que nosotros teníamos. Estoy en el proyecto 16, ¿sí? Este proyecto 16 es el que nosotros comenzamos, la clase anterior, donde tenemos esta, hicimos primero la clase empleado que estamos viendo, pero también hicimos un par de programitas para probar y finalmente hicimos una clase que es útiles. Vean, esta clase útil lo que contiene son un método para serializar empleados y otro método para deserializar empleados, ¿sí? Eso fue lo que nosotros hicimos, la clase empleado y también la aplicación principal. Bien, vamos a agregar las clases que nos hacen falta, que requerimos para manejar la herencia. El primero que vamos a hacer, aquí va a ser el gerente, ¿ok? Entonces voy a crear una clase gerente. Esta clase gerente voy a poner que hereda de empleado. En cuanto yo le pongo que hereda de empleado, me va a pedir que yo ponga el método constructor, porque recuerden, empleado ya tiene un método constructor. Entonces voy a agregar ese método constructor para la clase gerente. Vean, aparece exactamente la misma estructura, nada más que en esta parte, pues es para la clase gerente. Bien, recordando que gerente tiene como un atributo especial el departamento, ¿ok? Entonces voy a agregar aquí el atributo privado string departamento. Al agregar este, también voy a modificar su método constructor y voy a poner aquí un string departamento. Y en la parte en donde está el llamado al método super, super, hace referencia, por supuesto, al constructor de la clase empleado. Entonces aquí voy a poner dis, punto, dis, punto departamento, va a ser igual con departamento, ¿ok? Y finalmente agrego con el source los getters y setters. Todos, ¿no? Bueno, todos es para este atributo. Y una cosa que nos va a servir muchísimo para que nosotros podamos verificar el funcionamiento correcto de nuestra serialización y de serialización, pues es incluir en las clases derivadas el método toString. Entonces aquí lo voy a sobreescribir, que es el método toString, que ya viene de por sí de la clase empleado. Vean, en empleado, en la parte de hasta abajo está el método toString, que tiene empleado nombre, dirección, los datos que tiene. Entonces en gerente yo voy a retomar lo que ya tiene la clase empleado, pero además, ¿qué voy a hacer? Le voy a concatenar el departamento, ¿sí? Este para que podamos nosotros tener la información completa y especializada, según sea el caso. Entonces yo le voy a poner aquí nada más un letrerito más, departamento. Y simplemente se lo concateno. Recuerden, como estoy en esta clase, yo puedo usar el disdepartamento o departamento directamente o getdepartamento, ¿no? Cualquiera de las tres formas es posible. Entonces voy a usar departamento. Y listo. Ya tengo yo mi método toString especializado, dado que tengo uno de empleado. Ahora el de empleado, pues nos quedó así, pues está muy bonito, ¿no? Nada más que le vamos a hacer aquí algunos pequeños cambios para que no salga tan largo, porque eso sí nos estaba saliendo muy grande, ¿no? Esta dirección, bueno, está bien. Número de seguro social, el otro número que tiene el empleado, el correo. Bien, también podemos hacer aquí, pues ya vemos después cómo nos sale para sacar un salto de renglón, pero aquí lo ponemos así, ya tenemos departamento. Bien, ahora voy a hacer la siguiente clase, que es la clase secretaria, ¿sí? Hago una nueva clase, secretaria. Y la secretaria también va a heredar de la clase empleado. Entonces ponemos extends empleado. La secretaria, bueno, vamos a poner primero el método constructor que necesita, dado que como heredar de empleado, pues es obligatorio poner eso. La secretaria, para que yo pueda agregarle los atributos especiales, estos dos atributos que tenemos para la clase secretaria son la oficina y el jefe, ¿sí? Estos dos métodos especiales de la oficina y el jefe, en particular el jefe, requiere que ya esté declarada la clase gerente. Si clase gerente no existiera, entonces aquí me estaría marcando un error. Por lo tanto, cuando vamos a hacer esta clase de definiciones que dependen una de otra, o sea, que una clase depende de que exista otra, lleven el orden, simplemente qué es lo que están creando y qué cosa necesitan para que exista la dependencia, ¿ok? Bueno, voy a agregar aquí los dos atributos adicionales, uno que es el string, oficina, y también el gerente. Vean, aquí voy a pasar el tipo, no el nombre ni nada, sino este jefe ya debe de existir, ¿sí? O sea, voy a pasar un objeto gerente que ya debe de existir, ¿ok? Bien, y aquí, debajo de super, voy a hacer esta asignación, dis.oficina, es igual con oficina. Ahora, el atributo que viene es el atributo y le asigno el parámetro, y en dis.jefe, que es el atributo, le asigno el jefe que viene como parámetro en el método constructor, ¿ok? Bien, ahora lo que me hace falta también son los getters y setters, aquí son dos atributos, entonces voy a ponerlos y listo. Ahí tenemos getters y setters. Y por último, vamos a hacer también la sobrescritura del método toString que ya viene desde empleado. Y a este método toString yo no le borro lo que ya hace. Si ustedes se han fijado, cuando sobrescribimos el método toString, a veces borramos todo, a veces no. Eso ustedes deben de saber bien cuándo estamos recuperando lo que ya hace anteriormente y cuándo no queremos que haga nada de lo anterior. Entonces aquí le voy a concatenar la oficina. Le agrego oficina. Y también le voy a concatenar el jefe. Ahora, el jefe, pues yo no voy a poner el objeto jefe, ¿verdad? Para que yo vea quién es el jefe y tampoco me interesaría mucho poner de nuevo todos los datos del jefe. O sea, haciendo algo así como, vean, el atributo se llama jefe.toString. Yo podría poner el jefe.toString para que me saque todos los datos, pero no, no es necesario aquí. Yo considero que es suficiente con que pongamos el nombre del jefe. ¿Quién es el jefe? Este es el nombre. Con eso estaríamos dando una información que es un poquito más útil, ¿no? Este sí es un, cuando hay dependencias, dado que este jefe es un objeto de otra clase, pues también tiene sus atributos y también tiene sus métodos públicos para acceder a los atributos. ¿Ok? Bien, por último, vamos a hacer el intendente, la clase intendente, que el intendente también lo vamos a hacer que herede de empleado, con el extends empleado. En cuanto hacemos esto, pues hay que poner el método constructor y listo. Y bien, ¿qué atributo especial tiene el intendente? El intendente debe de llevar una asignación. Aquí está. Esta asignación es el atributo especial. Y bueno, nada más se lo vamos a agregar. Para poder pasar en el método constructor un atributo, un parámetro más, que va a ser un string asignación. Y debajo de super, pues hago la asignación. Este es dis.atributo.asignación es igual con asignación. ¿Ok? Hacemos lo mismo que siempre los getters y setters y luego sobreescribimos el método toString. Entonces, aquí es un solo atributo y luego está sobreescribir el método toString. ¿Ok? Entonces, ahí está. Para el método toString, en el caso del intendente, lo único que vamos a ponerle es la asignación que tiene. Entonces, le voy a concatenar un texto y exactamente lo que tenga ese atributo asignación. ¿Ok? Ahí está. Entonces, listo. Con esto, yo ya tengo mi jerarquía de clases. Veamos cómo se ve esta jerarquía de clases. En la imagen que tengo en la diapositiva es una pequeña diferente porque no fue exactamente la misma que hicimos aquí. Pero, vamos a hacer el diagrama para ver exactamente cómo queda. Y vean, aquí sí voy a poner esto de que me agregue las dependencias y relaciones porque eso es lo que me va a permitir ver esta relación que hay. Vean, voy a poner al empleado. Primero, este es el empleado. Nosotros pusimos bastantes atributos. El gerente, voy a poner acá al gerente, que hereda de la clase empleado. Y vean, cuando aparece la secretaria, la secretaria es una clase que, además de heredar de empleado, tiene una dependencia. La dependencia se ve aquí, es por un atributo que se llama jefe. Y la secretaria requiere tener un jefe. Y esta cardinalidad que ustedes ven que aparece aquí, de cero a uno, significa que puede tener cero jefes o hasta un jefe. Esas cardinalidades son interesantes. Si hubiéramos puesto que el jefe fuera un arreglo de jefes, entonces me hubiera aparecido la cardinalidad diferente. Pero es un jefe, el que ya tiene. Y el intendente. Vean, tenemos ya estas tres clases que heredan de empleado. Y entonces ahora vamos a hacer la aplicación principal. En la aplicación principal a mí me interesa esta, instanciar una colección. Yo le estoy llamando colección porque nosotros enseguida vamos a ver colecciones. Bueno, enseguida es entre los temas que tenemos pendientes. Pero en las colecciones entran también unos que se llaman arreglos, arrays, ¿no? Un array list o lista tipo arreglo. Entonces también son colecciones. Entonces este arreglo yo voy a hacer cinco, pero pues para este arreglo yo no voy a poner puros empleados. Aquí ya no es eso lo que yo quiero hacer. Aquí voy a hacer primero un gerente porque necesitamos ponerle un gerente a la secretaria, ¿ok? Vean, aquí voy a instanciar directamente el gerente y luego el gerente lo hago que esté dentro de la lista, ¿ok? Vamos a hacer un gerente. Este gerente pues le vamos a llamar que sea el jefe. Y ponemos un new gerente. Bien, para crear un gerente entonces nada más tenemos que ver aquí pues todos los atributos. Nombre, dirección, seguro social, número, correo y departamento. Entonces vamos a poner nombre, dirección, seguro social. El nombre, ya habíamos visto por ahí que era Carlos Slim, el gerente. Dirección, pues vamos a ponerle que vive en Polanco, número 55, no sé. Número, este es un número y otro número y luego un correo. Déjenme quitar esto. Número de seguro social. Vamos a suponer que tiene alguno. Número de empleado. Y luego el correo. El correo es un string Carlos. Vamos a poner que es ese. Y finalmente, él es gerente de qué departamento. Bueno, pues él lo hace de dueño, ¿no? Pero vamos a ponerle que es del departamento de ventas. Nada más, ¿no? Entonces ya tenemos un gerente, ¿ok? En una primera posición yo voy a poner, ahorita voy a hacer estos recorridos. Voy a poner este es un 1, 2, 3. En mi lista de empleados, en su posición 0, voy a poner al gerente, ¿ok? Este, vean cómo se le hace, le ponemos este es igual a jefe. O sea, este es una reasignación de algo. Yo lo hice separado y ahora en la primera posición del arreglo lista empleados estoy asignando este objeto. ¿Ok? De tal manera que el primer objeto es un gerente. En el segundo caso, aquí, bueno, voy a cambiar este número 2. Voy a poner lo que sea una secretaria. ¿Sí? Para que sea una secretaria que requiere, ¿no? Lleva el método constructor, lleva nombre, dirección, los dos números, correo, oficina y quién es su jefe. ¿Ok? Entonces, aquí, vamos a poner el correo, luego sigue la oficina, la oficina en la que ya está, pues vamos a poner que ya está en la oficina número 1 del departamento de ventas. Por ejemplo, ¿no? Algún tipo de identificador de la oficina. Y su jefe, vamos a decir que su jefe es este gerente. Entonces, ponemos que su jefe es él. Vean, el objeto jefe. Este es el jefe de la secretaria. ¿Ok? De esa manera, estamos haciendo que creando una instancia de una secretaria, pero para que esta secretaria le podamos pasar su jefe, yo tengo que hacer esto. ¿Qué otras opciones tendría yo para poner una secretaria? Bueno, pues yo podría haber puesto aquí dentro de jefe el new gerente, etcétera. O sea, haber creado dentro de la lista de empleados, pero como lo voy a usar varias veces a este jefe, pues lo pongo ahí. ¿Ok? Entonces, este, este, aquí lo ponemos. En la primera posición, ahora voy a poner un intendente. Y el intendente, además de todos los datos que lleva, él lleva una asignación, ¿no? Vamos a ponerle que la asignación es limpiar el lado A, no sé, del edificio C, ¿no? Suponiendo que ese es el, su asignación. Entonces, tenemos ya un jefe, un intendente, una secretaria. Vamos a poner otra secretaria, dos secretarias para un solo jefe. Aquí vamos a hacer un jefe con muchas secretarias. Y para que esta secretaria pueda ser secretaria, pues nada más le tengo que poner la oficina en la que está. Voy a ponerle así, oficina número dos. Algo así, ¿no? Y su mismo jefe. Entonces, voy a copiar esto. Voy a poner que esta secretaria está en la oficina número dos de ventas. Y su jefe es el mismo, el mismo jefe para la secretaria. A ver, es nombre, dirección, los dos números, el correo. ¿Quién sabe qué es lo que le falta? Secretaria. A ver, secretaria. Secretaria. Ahí está. Listo. Y finalmente vamos a hacer otro más, un intendente, para tener cinco, ¿ok? Por último, hacemos un intendente, que sería el número cuatro, en la posición cuatro de este arreglo de cinco. Pues es una empresa chiquita, ¿no? Tiene dos secretarias, dos intendentes. Bien, bueno, vamos a poner aquí otro nombre. Vamos a poner aquí otro nombre. Vamos a poner aquí otro nombre, ¿no? Vamos a poner aquí otro nombre. Vamos a poner que vive... Bueno, y aquí ya nada más le cambiamos el correo. Y bueno, él le va a corresponder limpiar planta baja del edificio C, por ejemplo. Bien, entonces ya tengo, vean, esta lista de empleados que tiene un jefe, dos intendentes, dos secretarias. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es serializar, ¿sí? Primero voy a serializar y vamos a ver con este imprime lista, por ahora no voy a hacer este método de acá, solamente voy a serializar e imprimir. ¿Ok? Permítanme. Aquí con útil, punto, imprime lista, le voy a pasar exactamente la lista de empleados. Nada más. Esta de serialización la vamos a probar después. Primero probamos la serialización, que me los imprima. Ahora la impresión conviene más que sea antes, ¿no? No después, sino antes de serializar. Nada más para ver que la lista de empleados esté correcta, luego serializamos. Después voy a quitar esta opción y voy a deserializar. Para que no tengamos problemas con los archivos que ya existen, voy a poner este dos. No significa que vaya a haber algún problema en particular, simplemente que este va a, este sobreescribiría lo que yo ya tengo, ¿no? Entonces voy a usar este de mis empleados dos y con eso yo ya voy a tener los dos ejemplos, ¿ok? Bien. Ejecuto entonces este programa que debería de serializar esta lista de empleados, ¿no? Que tiene un jefe, dos intendentes y dos secretarias. Lo vamos a ejecutar. Después de que serialice, va, antes de serializar me va a mostrar la lista y luego va a serializar. Entonces, bien, ya se ejecutó. Aquí están los datos de los empleados. Viene según el tipo, ¿no? Departamento de ventas, asignación, limpiar tal cosa. Esta es una secretaria que tiene, está en una oficina y su jefe es tal, ¿no? Esta es otra secretaria y su jefe. Y el último es un intendente. Bueno, vamos a ver entonces en la de serialización. Fíjense, el archivo, si se crea, me voy a ir aquí al Eclipse, proyecto 16, que es el Workspace. Vean, tengo este mis empleados dos, ¿ok? Ya hemos hecho varios ejemplos y ahora tenemos este mis empleados dos. Voy a tratar de abrirlo, a ver qué es lo que tiene, a ver qué se ve. Pues no se ve más que... Algunas cosas se alcanzan a ver, ¿no? Pero esta es una representación de lo que tiene la colección, ¿ok? Entonces, ahora voy a deserializar para ver si yo puedo ver exactamente lo que estoy enviando, enviando, si lo puedo recuperar. Para eso, como ya existe el archivo, ahora voy a poner esto comentado de aquí hasta acá. Ahí está. Y este... Antes de llamar a imprime lista, voy a hacer la deserialización. Y vean, aquí, para que no se vea así como que estamos mandando la misma colección, ni mucho menos, en la deserialización voy a crear otro arreglo de empleados. Vean, voy a hacer empleado, lista, recuperados, porque recuerden que la deserialización me devuelve, ¿no? Me devuelve una lista, aquí lo tenemos en útil, la deserialización me devuelve una lista de empleados, un arreglo, ¿ok? Entonces, lo voy a recuperar así, aquí yo voy a decir, lista, recuperados, va a ser igual a qué? A útil, deserializa, empleados. ¿Cuáles empleados? Pues los del archivo número 2, este, mis empleados 2. Y una vez que ya los tengo recuperados, ahora voy a usar el útil.imprime lista y le voy a pasar la lista recuperados. Vean, esta es otra lista, no es la misma. Aquí ya no estamos manejando la lista de empleados, esto es lo que va a ir a recuperar, ¿ok? Entonces, voy a ejecutar este programa, de hecho, bueno, vuelve a crear todo esto, pero ya no hace serialización ni nada, simplemente vamos a recuperar. De hecho, miren, voy a hacer esto para que esto desde acá, vean que funciona bien, ¿no? Nada más voy a utilizar el útil, ¿verdad? El útil, este de aquí, este lo voy a poner acá, afuerita. Aquí. Ahí está. Ya no tengo ningún problema para usar el útil. Listo. Entonces, todo lo que va a hacer esta segunda parte es va a ir a recuperar lo que está en mis empleados 2.0, lo va a asignar en esta lista de recuperados y yo lo voy a imprimir. Vamos a ver, ¿ok? Si esto funciona o no funciona. Entonces, lo ejecuto. Y veamos si nos puso los datos particulares, ¿no? Que son cuando alguien es un jefe, cuando es una secretaria, este es un intendente, secretaria, secretaria e intendente, ¿ok? Bien, esta es la forma como nosotros entonces podemos hacer serialización y deserialización de alguna colección que maneja, pues eso, aspectos de una jerarquía de clases. Las jerarquías de clases lo que nos permiten es crear colecciones de un tipo base e instanciar en colecciones derivadas o en colecciones en objetos derivados que son especiales, no son específicos. ¿Y cómo es que podemos estar imprimiendo los datos particulares? Pues porque hemos trabajado mucho con los métodos ToString, que el método ToString me permite también hacer eso. Cuando sea del objeto que se trate, se va a ejecutar el método ToString de manera polimórfica, porque eso es en tiempo de ejecución que se determina si se ejecuta el de un jefe, el de un intendente o el de una secretaria, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!